¿Nerviosos? ¿Nerviosas? Porque yo sí. Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un vídeo más de Black Clore Mobile. Bienvenidos, un vídeo más para el canal. Hoy os traigo un vídeo en el cual confirmamos la aparición de Julius. Y es que ya se está empezando a anunciar por las redes sociales. Por fin, pues bueno, podemos confirmar la noticia que yo creo que era algo totalmente importantísimo. Al principio eran solo rumores, al principio eran solo, pues bueno, suposiciones y tal. Y algunos, bueno, algunos detallitos que a veces se les escapaban a la gente de Garena por ahí. Pero ya lo tenemos totalmente confirmado. Julius estará dentro de muy poco en el juego. Ya sabéis que no os puedo confirmar fechas porque aún no han sido reveladas. Pero, por si acaso, os lo aviso desde ya, por si acaso, estaremos en directo el día 25 de diciembre. A las 2 de la mañana, esperando a que aparezca este banner. Y es que, supuestamente, es la fecha esperada para Julius, el primer rey mago que vamos a tener dentro del juego. Muchísima gente me ha preguntado, a raíz de esto, si creo que aparecerán otro tipo de rey magos. Ya sea el primer rey mago o los reyes magos de las películas. Que la verdad, bueno, de las películas, como si hubiese muchas, ¿no? Pero bueno, ya sabéis, los reyes magos de la peli, que la verdad es que están chulísimos, sobre todo el diseño de la reina maga, es espectacular. Así que, honestamente, me encantaría que, bueno, que apareciesen esos personajes, ¿no? Así que, sabiendo ya que Julius ya había aparecido en lo que vendría a ser el Grimorio, ¿grimorio no? ¿Cómo se llama esto? En el Glosario, junto con Kiato y junto con Cajono, dos personajes que también deberían aparecer después de Julius. De hecho, muy seguramente después del banner de la Season 2. Pues ya teníamos la mosca detrás de la oreja. Y ahora, con la publicación que ha hecho Black Clover Mobile oficial, pues ya lo podemos confirmar. Y es que, yo creo que no hay ningún tipo de duda en la adivina quién es. Porque es que, si me dijeras que tiene una silueta totalmente oscura, te diría, bueno, vale, puedes incluso dudar. Yo qué sé, es hasta que se ha puesto un chal de plumas o algo por el estilo de pelaje. Y es hasta, y ya está, ¿no? Pero claro, teniendo en cuenta que se le ve totalmente la cara, está clarísimo quién es. Gente, ¿no? Yo creo que está clarísimo quién es, gente, ¿no? Y evidentemente, es Cristiano Ronaldo. ¡El bicho! La verdad es que me ha quedado bastante cutre. Pero creo que las cosas cutres son las mejores con bastante diferencia. En fin, gente. Estaremos tirando por el bicho el día 25 de diciembre, si es que sale ese día. Ya os digo yo que yo, por si acaso, voy a estar en directo dicho día. Así que no olvidéis pasaros por las redes sociales que tenéis abajo, por Twitter, para enteraros de si al final acaba ocurriendo eso. Y también, evidentemente, por Twitch, que es donde suelo hacer los directos. Aunque de vez en cuando también hago alguno que otro aquí por YouTube. Así que nada, gente. Evidentemente, este es el banner en el que tenéis que tirarlo absolutamente todo. Aún hay personas que me están preguntando sobre si tirar más de un piti, si es que te sale. O si me sale en la primera tirada, si sigo tirando. Y la respuesta es sí. Al final, acaban de salir dos personajes o van a salir dos personajes muy buenos, literalmente, con diferencia de cinco días. Lo cual es bastante malo, la verdad, para la gente free to play. Pero si no habéis estado tirando desde el día uno del juego, que era lo recomendable. Os lo dije ya desde un primer momento, ya lo sabéis, que sería lo recomendable. Habréis tenido gemas suficientes para ahorrar aproximadamente un par de pities para Julius. Sin exagerar, un par de pities para Julius. ¿Qué es lo que pasa? Que si tiráis un piti a Julius y se os sale muy bien, os sale Julius y su carta. Pues podéis tirarle perfectamente un piti a la Season 2. Mi recomendación, seguir tirando a Julius e intentad sacarle los máximos dupes posibles. Y oye, los dupes generales que tengáis de sobra, pues se los ponéis a Noel, ¿no? Pero bueno, Julius es un personaje al que tenéis que tirarle absolutamente todo. Cuando salga el banner también hablaremos en su tirar uno sobre qué es lo que ofrece este personaje, así como su banner, por supuesto. Y también, evidentemente, estaremos analizando el personaje en cuanto salga. Con lo cual, insisto, recomendación absoluta, sí. Y tirad por Julius absolutamente todo. Y no solo por Julius, también por su carta. Y es que su carta lo que hace es que tiene un 60% de probabilidad de infligir una desventaja de 10% de movilidad reducida a todos los enemigos, excepto el objetivo designado. Pero lo más importante, influye una desventaja de agotamiento de movilidad en un enemigo designado. Para quien no sepa lo que es el agotamiento de debilidad, es moverte al principio de la barra de velocidad. Resetearte el turno, básicamente. Esto es súper, súper fuerte. Y es una de las razones por las que Julius es tan fuerte. Y también, evidentemente, el tema de sus dupes que hacen que pueda revivir. Ya os digo que hablaremos sobre este personaje más en profundidad en su análisis. Pero es que es un auténtico monstruo. De hecho, ya lo habéis visto en algún que otro videíto en el que he estado jugando con mi cuenta japonesa. Y por supuesto, pues para cualquier equipo azul y para cualquier equipo en PvP, este es un personaje que podría entrar perfectamente. De hecho, uno de los problemas que tiene Noel actualmente es precisamente la aparición de Julius. Que, ojo, Noel sigue siendo un personaje excepcional y que podéis utilizar perfectamente en PvP. Porque por mucho que aparezca Julius, que sea del elemento contrario y tal, Noel sigue siendo un auténtico monstruo. Pero, evidentemente, pues la aparición de Julius nerfea un poquito a Noel. Para qué nos vamos a engañar. En cualquier caso, había gente que decía que no iba a salir el personaje. Pero aquí lo tenemos. Y es que ya estamos prácticamente en las etapas finales en las que ya están anunciándolo en las redes sociales. Y nos dicen que, bueno, que ya es casi el momento. Prepárate. O sea que, pues los rumores que estaban circulando por ahí de que este personaje llegaría en Navidad. De que llegaría el 25 de Diciembre. Junto con el vídeo en el que os traje, que os hablé de lo del creador de contenido este, el Tectone. Que había filtrado la aparición de Julius en Navidad. Pues yo creo que, bueno, no hay ningún tipo de duda, ¿no? Yo creo que está bastante, bastante confirmado. De hecho, os lo voy a poner por aquí por pantalla. Por si no habéis visto ese vídeo. Para que lo veáis. Fijaos en esto. Le preguntan que dé su propia opinión, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está. Ahí está. Habla de la gran calidad del juego, de lo cual estoy totalmente de acuerdo. El juego está doblado. No suele estar. Es de Cacetín del pasado, que me da igual. Y estoy súper contento. Mirad esto. Aquí nos lo decían. Hace ya más de 11 días. Y había gente que iba totalmente en contra de los... De todo lo que se había anunciado. De todo lo que había salido. Y no sé por qué. La verdad, porque todo apuntaba a esto. Y aquí está totalmente confirmado. Ya por parte de la propia empresa. Por parte de las propias redes oficiales. Era totalmente real. Y Luis Nueva Crono iba a llegar en Navidad. Recordad que lo que vendría a ser el banner debería aparecer, supuestamente, si es que aparece ese día, insisto. De la mañana, o sea, de la madrugada del día 25. Es decir, del día 24 al día 25. Por ello, Christmas Eve, ¿no? Básicamente la víspera de Navidad, ¿no? Con lo cual, estaremos tirando el día de Navidad por uno de los mejores personajes del juego. Y luego, ya veremos qué pasa. Después de Julius, a priori, deberíamos tener un tiempo de relax. Así que ya veremos qué es lo que nos ofrecen. También tengamos en cuenta que el regalo del hasta de verano es bastante probable que marque un cambio en la Season 3. Si es que no, incluso una desaparición de la Season 3 y que nos acaben dando los personajes que estaban en esta Season en forma de regalos, como están haciendo precisamente con este hasta de verano. Esto es algo que tampoco os puedo confirmar, pero bueno, simplemente como suposición os lo dejo caer por aquí. Dicho esto, hasta aquí el videíto de hoy. Hasta aquí la confirmación del bicho. El bicho. Qué ganas tengo, de verdad. Qué ganas tengo de sumonear por este pedazo de monstruo. Me va a tocar pasar por caja. Eso sí que os lo digo. Tengo 1.900 diamantes y diariamente me tengo que gastar unos cuantos en el PvP para ir preparándome para la siguiente Season. Y en cuanto a tickets, tengo 30 porque al ser hoy mi cumpleaños he tirado un multi. Y he tirado un multi aquí y no ha salido nada. Por desgracia. De hecho, voy a tirar un par de singles para quedarnos en 180 y así despedimos el vídeo, ¿vale, gente? Ojalá que me saliese Beto, la verdad. Me haría bastante gracia. Pero evidentemente, pues, no creo que ocurra. Así que tiramos un par de singles aquí y nos quedamos con 180 para que no nos dé toque. Y ya estaría. Así que nada, gente. Evidentemente, ya os digo, estaremos en directo el día 25 sumoneando por este pedazo de monstruo. Evidentemente, os deseo la mejor de la mejor de la mejor de las suertes. Y poquito más. Muchas gracias por ver el contenido, gente. Nos despedimos con... ¡Uy, una mierda! Una absoluta mierda. ¿Cómo se llama este tío? Jorge, ¿no? Ahí está el Jorge. ¡Ay, qué imbécil el Jorge! Nada más. Muchas gracias por ver el vídeo. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Por cierto, gente. Noticia de última hora porque, honestamente, había entrado esta noticia en el juego y no me acordaba. Me he ido a trabajar y se me ha pasado completamente. Julius ya está confirmado totalmente en la hora, el día 25 de diciembre a las 4 de la mañana. Esto ya lo sabía cuando he grabado el vídeo, pero honestamente no me acordaba de que ya lo habían puesto dentro del juego. Y es que lo tenéis en las propias noticias. Aprovecho para deciros que estoy en directo ahora mismo. Así que, si os queréis pasar, pues bueno, que sepáis que estoy en directo. Pero bueno, para que veáis la noticia, insisto, aquí lo tenéis. Limited Rate Up Summon SSR de Wizard King Julius. El evento empezará el 25 de diciembre a las 4 de la mañana y terminará el día 8 de enero a las 4 de la mañana también. Así que, le daremos muchísima caña. Estaremos ahí full después de la comida, esperando, esperemos no dormirnos al rey mago, vaya. Y le daremos muchísimos, espero que muchísimos summons. Así que, ya sabéis, no os lo perdáis. Pero ahora, pasaos por el directo que está ahí abajo en la descripción. Adiós, chao, 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 chao. ¡Suscríbete al canal!